Hola amigas, amigos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal, mi nombre es Demian Argento y hoy voy a video reaccionar al PSG vs el Remis la verdad es que no conozco el Remis, el PSG lo conozco obviamente de nombre pero no es una liga que siga fervientemente, pero no puedo dejar de video reaccionar al primer partido que va a jugar el equipo de Messi, porque no sabemos si Messi todavía va a jugar, está en el banco de suplentes, lo podrán, no lo podrán, que pasará como sabrá este partido, realmente no conozco nada, pero nada de la liga francesa, así que me voy a poner un poco a tono con Francia, a ver que onda, como estará esta liga, estará buena estará, mira, eh, que esto es el otro, no sé, vamos a ver este partido que puede ser el debut de Messi en la liga francesa Dale Fideo, dale, dale Fideo, dale, dale Gol, 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 no boludo, que capo Fideo, pero quiero ver esos pases con Messi, loco mirá como se abrazan todos ahí con el Mbappé, que hay una polémica con el Mbappé terrible que pase de Fideo, por favor, a ver, a ver, no, que golazo, por favor que golazo, por favor, que golazo, que golazo Uy, boludo, casi, casi, se la pone toda Bueno, terminó el primer tiempo de Remis vs. PSG, mientras iba pasando el partido, iba ajustando temas de la luz, posición del teléfono, porque estoy en un ambiente que no es el cotidiano donde estoy, entonces bueno, uno siempre tiene que ver la mejor forma de grabar el partido la verdad que está, está entretenido o sea, por momentos yo dije, uy, el PSG va a reganar porque tiene tipo de terrible equipo el Remis no lo conozco, pero tuvo su llegada hacia el Remis, tuvo su casi gol el Remis, viste pero bueno, el PSG tiene Mbappé que no perdona, tiene a Fidel y María, que se yo, viste tiene, tiene a Neymar, Neymar que nada, estoy viendo, esperando a ver la magia de Neymar tengo mucha, mucha emoción por este partido, porque realmente es emocionante y descubrí, descubrí, que nada, que tienen otra cámara, tienen otro ángulo para grabar en Europa, evidentemente, porque, no sé por qué, siento como que es totalmente distinto siento que estoy viendo un partido en super full HD, 4K, no sé qué es como re loco, pero me parece que la cámara es totalmente distinta nada, lo dejo, dígame abajo, cuenten Messi, es verdad, lo que estoy diciendo pero, es como que lo siento distinto, no sé vamos a ver qué onda el segundo tiempo, espero que entre la pula, quiero que entre Messi quiero que la rompa toda, quiero que entre Messi y se transforme el partido así que vamos a ver qué pasa en el segundo tiempo de este encuentro oh, la perdiste ahí papi, complicado, complicado, complicado oh, cómo se fue el pari, boludo no, boludo no, boludo terrible, boludo, o sea, el Remis es buen equipo, qué onda, no entiendo o sea, está metido en presión no, el Tourette, Tourette mete gol Tourette mete gol a ver, quiero ganar la presión está adelantado, me parece Hakimi, eh a ver está adelantado ojo no, no, Forsyte para mí, eh Forsyte Forsyte, para mí Forsyte tipo Brown para mí está Northside para mí está Northside para mí está Northside igual el Remis está poniendo mucho huevo, loco mucho huevo, para mí Forsyte está siempre adelante, está siempre fuera de juego siempre pero la verdad que increíble el Remis los huevos está poniendo pero para mí Forsyte qué lerdo qué lerdo qué lerdo que es este el bar, loco, qué lento dos años, loco, dos años dale que la noche juega a Boca, boludo dale, dale ahí vamos, fuera de juego y sigue la re fuera de juego re fuera de juego, papá bueno, pero el público de Remis puede ver el video se da cuenta de que está fuera de juego fuera de juego olvidate corre Fideo, corre Fideo, corre gol gol, loco, loco qué gol qué gol Hakkini, por dios pensé que era Fideo, boludo no, era Hakkini Hakkini es dios santo, boludo qué buena jugada por favor ahora, el Remis está dominando el partido y de repente pa, sale mirá ahí va, está perfecto perfecto no, no, una re jugada, loco ahí te das cuenta de que la delantera del PSG no tiene con qué darla nada o sea, es infalible infalible ahora, quiero que entre Messi ya, loco porque la verdad que quiero verlo jugar, viste qué bien Hakkini, eh cómo se escapó vamos loco, vamos entró, entró Leo loco, entró Leo se va a Neymar y entra Leo yo iría a ver a Neymar y a Leo jugando juntos pero la verdad que no se puede porque a Neymar le falta preparación física evidentemente pero hubiera estado buenísimo verlos como en los viejos tiempos juntos en el Barcelona me hubiera encantado pero bueno, ahí entró Messi va a jugar con Mbappé va a jugar con Fideo a ver cómo sale esto bueno amigos, terminó el partido de Paris Saint Germain versus el Remis la verdad que nada no esperaba que fuera un partido tan tan entretenido porque no sabía mucho sobre la liga francesa me parece que la liga francesa está buenísima o sea, es una liga donde hay mucha mucho golpe me parece muy bruta pero hay buen fútbol porque a ver, bruta se mataron en la cancha hubo poca tarjeta para mi gusto tendría que haber vivido más tarjeta pero es más, a Messi lo agarran entre dos le hacen tuk-tuk y cobraron, no sé si cobraron la primera o la segunda pero también lo surtieron y eso que estuvo re poco tiempo fue un partido donde entró tarde la pulga porque venía a estar en pretemporada le falta físico igual que a Neymar me sorprendió que se sacaba a Neymar pero bueno, justamente le faltaba físico me gustaría ver esta dupla cómo juegan Messi y Neymar juntos si ya lo vimos en el Barcelona me gustaría verlo jugar acá es una lástima si se va en Pappé es una lástima estaría bueno que en Pappé se quede para que siga jugando con Leo pero bueno, nada este fue el primer partido recién fue el primer partido espero que esto repunte para el segundo porque o por ahí no es que la liga francesa es tan competitiva es tan competitiva que fue un partido medio trabado el Rémi podría haber reganado también pero bueno nada el París tiene esa delantera que te come crudo bueno, amigas, amigos espero que hayan disfrutado del video y nos vemos en el próximo partido en un ratito nomás porque a la noche juega boca así que chau chau